Buenas tardes, damas y caballeros, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer, un placer inmenso. Llega la hora del interactivo de las tardes. El interactivo del Canal 37 a esta hora. Vamos a considerar nuestras vías telefónicas. Las ponemos en breve a su disposición para que entren en contacto con nosotros. La pregunta clave, hoy no hay trivia. Hoy vamos a pedir, ¿qué desea usted para el año 2017? No para usted ni para su familia, no. Sino para el país. ¿Ok? ¿Qué desea para el país? ¿Verdad? En este 2017. Pero antes de recibir sus deseos para el país, les comento que en calles y paradas del Gran Santo Domingo es notorio el dinamismo de pasajeros que se dirigen a distintas partes del país para visitar a familiares con motivo del feriado de Año Nuevo. NCDN realizó un recorrido, se encontró con personas a las que consultó y tiene muy buenas expectativas para el 2017. Y vine a pasar el resto ya de semana de diciembre aquí en San Francisco, que voy para allá. ¿Cómo cree usted que finaliza este año 2016? Bueno, depende de los problemas o cada quien tendrá su problema. Pero yo creo que van a ser bien. ¿Para el día de hoy ya estás preparándote? Más o menos. ¿Hacia dónde vas? San Francisco. ¿Te vas a reunir con tu familia? Sí, con la familia de mi madre. Yo estoy esperando la voluntad del Señor, a ver qué yo puedo hacer y qué me ayuda a hacer en este año nuevo. ¿Cómo se está preparando? Bueno, ya tuve la muestra, estoy aquí, que voy a San Francisco, a reunirme con mi familia, a pasar el año nuevo allá reunida con mi familia, dando gracias a Dios. Yo prácticamente lo voy a pasar trabajando. ¿Su familia se va a reunir hasta aquí en la parada? Hoy pienso reunirme con ellos para el Cibao, para San Francisco. ¿Cómo finaliza para usted este 2016? Bueno. ¿En el 2017 lo ve con buenas expectativas? ¿Hasta ahora? A pesar de tantas consecuencias negativas que hay, yo espero que llegue al final bien. ¿En el 2017 cómo lo ve? Que sea un buen año para todos. Bien, esperemos que venga bien, mejor que este que se acaba de ir. Yo siempre la paso bien, gracias a Dios, porque la paso con mi familia, en la paz del Señor. Y que espero que este nuevo año el Señor nos proteja de todas las malas cosas que suceden. ¿Ok? Bueno, en calles y avenidas del Distrito Nacional es notorio un amplio despliegue de seguridad, compuesto por unidades de la Policía Nacional y del Ejército, como es de rigor. Señor, empieza de una vez la trivia de la hora. Bueno, ya no es la trivia, señor director, sino verdad. La pregunta de hoy, una pregunta diferente. ¿Qué desea usted para el país en el 2017? 809-683-8785. Ahí está, ahí están nuestras vías telefónicas, amigos y amigas televidentes. Tenemos aquí en el celular una televidente. Adelante. Hola. Gracias, buenas tardes, licenciado. Muy bien, gracias a Dios. Mi primer deseo es que Dios te dé mucha vida y salud, y que los tuyos a tu alrededor crezcan a la par con nosotros. También tengo para el 2017 que canten la sentencia de la reserva para... Que canten la sentencia... ¿La sentencia van reservas? Sí, yo estoy de sentencia. Sí, yo estoy de sentencia. Llámano a... Se oye muy mal. Llámano Solange por estudio, por favor. Llámano por estudio. Parece que ella tiene un problema. Pero no, no vamos a ser egoístas hoy. Cosas personales no, mi gente bella. Sino para el país. ¿Qué usted le desea al país? Para el 2017. No me venga mi gente hoy y dice... No, que yo quiero un carro. Que se resuelva mi problema. Que vida larga y salud. No, 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 no. Para el país. Adelante, Ben. Aló. Sí, buenas, buenas, buenas. ¿Qué desea para el país? Bueno, para el país deseo que podamos combatir esta delincuencia que nos amate hasta ahora. Y que las autoridades puedan lograr educar a la juventud. Gracias. Ramón Bonilla, vuelve otra vez, que me metieron una, pero no era. Ramón, repite. ¿Qué desea para el país? Sí, Freddy Victorino. Te decía que espero que se apruebe la ley del partido. Ok. Ok, muy bien. Ahí está la ley del partido. Quiere que se apruebe. Vamos a seguir, señor director. Otra llamadita. Buenas. Buenas tardes. Hola, hola. Estamos recibiendo... Sí, hola. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Victorino. Ey, Primitiva. ¿Quién nos... De la romana, ¿verdad? Sí, sí, claro que sí. No se oye bien. Para el país. ¿Qué le deseas para el 2017? Bueno, que la gente, o sea, trabajemos para el bien del país, que para trabajar por nosotros mismos. Un deseo concreto para el país, un deseo concreto. Ah, bueno, trabajo, paz y tranquilidad. Empleo. Vamos, empleo y seguridad. Que los delincuentes los fumiguen a todos. Empleo y seguridad. Vamos a reducirlo así, ¿verdad? Empleo y seguridad ciudadana. Y que los delincuentes los fumiguen a todos. Muy bien. Ay, que los fumiguen. Ay, ay, ay. Gracias. Si ella deseó eso, la próxima llamada, ¿verdad? No desee lo mismo, desea otra cosa diferente. ¿Me entienden, mi gente? Vayan calculando. Vayan, vayan calculando. Vaya calculando usted, amigo, amiga televidente. Me avisa, señor director. ¿Qué cosas desea? Sí, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos habla y de dónde? De Santo Domingo Este, de Mencio Matos. La gente está llamando al WhatsApp. Llámese, llámese a pantalla. Llámese a pantalla. Que es que es muy difícil por el celular, mi gente. Es muy difícil por el WhatsApp. Ya me mejora estudio. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. ¿Su deseo para el 17? Que el 2017 es el año para que el país se institucionalice, para que las instituciones funcionen. A ver si la corrupción se acaba, la justicia funciona. Que se arregle esta porquería. Así mismo. Sí, es verdad. Es verdad, porque es una porquería de país. Y me duele. Me duele, pero es una realidad. Todo con usted, amigo televidente. Vámonos con otra, señor director. Hola, buenas. Sí, buenas tardes. Domingo aquí desde San Pedro de Macorís. Macorísano, ¿qué le desea al país para el año? Entre tantas cosas buenas, mi mayor deseo que para el otro año, cuando se termine el otro año, que baje a su más mínima expresión. Con tantos feminicidios, y tantos niños que quedan muertos, ¿no? Señores, yo espero que... De padre y de madre. Ay, sí. Que se reduzca esa desgracia del feminicidio. Ese es mi mayor deseo, ¿verdad que sí? Ay, qué lindo deseo. Ay, Janet Camilo. Ay, la procuradora. Todos esos funcionarios deben estar atentos al programa. Porque es el pueblo que está hablando, señores. Es de las entrañas de este país que están clamando por cosas para el año que viene. Debería el Palacio Nacional ahora mismo paralizarse y ponerse en el Canal 37. Buenas tardes. Buenas, otra llamadita. Buenas tardes. ¿Quién nos habla? Señor Vitorino, ¿cómo se siente? Estamos vivos. ¿Quién nos habla? ¿Cómo se siente? Vivo y suelto, vivo y suelto. ¿Quién nos habla? El señor Rafael Castro de Herrera. ¿Su deseo para el país? Yo deseo que este país, este año que entra, que sea de propiedad para los dominicanos y que haya poca delincuencia en el país, que acabe la autoridad con la delincuencia a un 99%. Sí, el que no pueda vivir que se muera si está fichado, que lo quiten de medio. Y yo tengo hijo varón, ¿usted oye? Ya, bueno. Muchas gracias. Eso es lo que yo deseo para que vivamos más tranquilos en paz. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz Navidad. Señores, los que llamen, recuerden no repetir, ¿eh? No repetir lo que dijo el otro. Sí, buenas. Hola, se cayó esa Gaby. Vámonos con otra. Buenas. Sí, buenas. ¿Quién nos habla? ¿Quién nos habla? Es que Tante está... Cuando hay muchas llamadas se pone así, tú sabes. Sí. Hola, hola, buenas. Ahí están. El equipo de producción está ahí coordinando y agarrando. Buenas. ¿Quién nos habla? Sí, buenas, Victorino. ¿Cómo estás? Henry Ortiz y aquí de Brisa del Este. Henry, dime un deseo concreto para el país. Bueno, el deseo completo mío es que no sea el presidente que tenga que actuar, sino que los funcionarios actúen en cualquier contubernio que venga con nuestro país. Correcto. Para el 2017. Muy correcto de tu parte. Un deseo, ¿eh? Eso se llama, igual, parecido a uno que decía, que se institucionalice este país. Exactamente. Y eso que tú estás pidiendo se traduce, ¿verdad? En ese deseo. Gracias por tu llamada. A usted, Victorino, y feliz Navidad. Muy buen dominicano. Eso es, eso. Son cosas de... Ahora bien, voy a darle un chancecito para que... Ustedes ya oyeron a todo el mundo. Quiero esto, quiero lo otro, quiero qué sé yo qué. No me repita ahora en la próxima tanda los pedidos. Háganme pedidos nuevos. Yo voy a llamar ahora a la presidencia a ver si me están... si están poniendo el programa. Regresamos, señor director. Regresamos, señor José. Regresamos, señor José. Ok. ¡Gracias!